A mi me gusta bailar con mi negra, porque mi negra si sabe bailar A mi me gusta bailar con mi negra, porque mi negra si sabe bailar Cuando voy a un baile no me canso de mirar, ese lindo cuerpo que ya sabe menear Mi negra, mi negra, mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita, mi corazón solo es de mi negra Mi negra, mi negra, mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita, mi corazón solo es de mi negra A mí me gusta bailar con mi negra Porque mi negra sí sabe bailar A mí me gusta bailar con mi negra Porque mi negra sí sabe bailar Cuando voy a un baile no me queso de mirar Ese lindo cuerpo que ya sabe menear Cuando voy a un baile no me queso de mirar Ese lindo cuerpo que ya sabe menear Mi negra, mi negra, mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita, mi corazón solo es de mi negra Mi negra, mi negra, mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita, mi corazón solo es de mi negra ¡Vamos, vamos! ¡Samosos,amositos! ¡Ricos! Mi negra, mi negra, mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita, mi corazón solo es de mi negra Mi negra, mi negra, mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita, mi corazón solo es de mi negra ¡Vamos, vamos! ¡Ricos! ¡Eh, eh, eh! Ahora con otro tema Y dice Aquilino ¡Qué lindo! Y dice ¡Quita! ¡Vean! Un saludo para mi tío Roberto Magallón Allá en Atlanta, Julia ¡Venga, venga! ¡Vean! 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 Yo soy mi negra Yo soy mi negra, yo soy Yo soy el negrito pino Yo soy mi negra, yo soy Yo soy el negrito pino Cuando llegamos a su bomba Yo soy el hijo de Aquilino 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 Soy el negrito pino Soy el negrito decente Soy negro de sociedad Soy el negro inteligente Que puede corresponder Yo soy mi negra, yo soy Yo soy el negrito pino Yo soy mi negra, yo soy Yo soy el negrito pino Cuando llegamos a su bomba Yo soy el hijo de Aquilino 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 Soy el negrito decente Soy negro de sociedad Soy el negro inteligente Que puede corresponder Gózese, gózese Sabroso, sabrosito Vaya licenciado Órale, chato Súper Sáñagin Y el saludo Para los brincolines Gózala Genia Sánchez Pérez Yo soy mi negra, yo soy Yo soy el negrito pino Yo soy mi negra, yo soy Yo soy el negrito pino Cuando llegamos a su bomba Yo soy el hijo de Aquilino 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 Soy el negrito decente Soy negro de sociedad Soy el negro inteligente Que puede corresponder Y lo sube Y lo sube Y lo sube Gracias.